Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Como lo dejasteis en comentarios que os gustaba el tema de esta sección de analizar una sola acción, os traemos hoy IAG, a ver si os gusta, International Airlines Group, y vamos a analizarla en profundidad. Así que, bueno, si te gusta este tipo de vídeos, suscríbete, activa la campanita y dejádnoslo en comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le puedes dar a like. Bueno, aquí tenemos a IAG, que como veis, bueno, una acción que tenemos ahora mismo, el gráfico en velas diarias del año 2002, y que, bueno, iba subiendo hasta que era su zona de máximos históricos en los 5,28. Aquí teníamos marcado esta directriz alcista, que de momento, y pese a las fuertes caídas que tuvo con el tema de la pandemia, no ha perforado la baja, cosa que lo que viene de aquí es positivo. Justamente en esta caída tan fuerte se frenaba esta directriz alcista, y, obviamente, tras su rebote y, nuevamente, caída, pues volvía, como veis aquí, a respetar esta directriz alcista. Así que, como veis, es una directriz bastante importante. Comentábamos, bueno, en el año 2020, sufrió una fuertísima caída por el tema de la pandemia, lógicamente, los aviones en tierra, sin pasajeros, y, bueno, son empresas que, bueno, tienen muchísimos gastos y, lógicamente, pues eso le vino muy mal. Lo que decidió hacer, en este caso, ya que fue una gran ampliación de capital, y de ahí las fuertísimas caídas, y de ahí también que le vaya a costar, normalmente, se podrá ver con el tiempo, ¿no?, si vuelve a alcanzar sus zonas de máximos históricos, pero es una, bueno, sabiendo que ahora mismo hay muchísimas más acciones en circulación, pues, lógicamente, le va a costar mucho llegar a esas zonas de máximos históricos. Aquí nosotros ya os comentábamos, estábamos viendo dentro de este canal bajista, lo superó, marcamos objetivo alcista, luego aquí también marcamos un nuevo objetivo alcista, en este caso, por impulsos de Fibonacci, y aquí, como veis, también marcamos otro nuevo objetivo alcista, también por un pequeño movimiento también, y también por Fibonacci, y por último, marcamos aquí un cuarto objetivo alcista, por este canal bajista roto al alza. Comentábamos justo antes de que se cumplieran los cuatro objetivos, que, bueno, si se acababan cumpliendo, nosotros pensábamos que lo más probable es que IAG fuese a visitar esta zona de resistencia, zona de 2,54, e incluso, ¿por qué no?, hasta esta zona de los 2,66, que, como veis, sería su siguiente zona de resistencia, y superar esa zona que os hemos marcado, por lo que antes le daría vía libre para intentar seguir con las subidas, y luego esta zona pasaría a ser soporte. Así que, bueno, vamos a quitaros también, si acaso, bueno, vamos a comentaros también, si acaso, que, bueno, aquí tenemos este, os comentamos que esta es una zona importante de resistencia, la habíamos marcado en azul, la parte baja es la zona de 1,96, la parte alta es la zona de 2,02, y finalmente acabó superándola, como veis, y, bueno, acabando llegando a esta zona importante de resistencia. Como veis, bueno, lleva un último impulso desde la media movilocentos hasta esta zona de resistencia sin descanso, así que nosotros ya aquí ya seríamos algo más precavidos, estamos en zonas de resistencia, después de fuertes subidas, sin descanso, así que, bueno, podríamos seguir viendo subidas, como comentamos, hasta esta zona incluso de 2,66, pero pensamos que esta zona, a primera de cambio, le va a costar, podamos ver un movimiento lateral, o un movimiento de, bueno, de ciertas caídas para IAG, y luego ya sí que si fuese capaz de volver a intentar superar esta zona que hemos marcado de resistencia, pues a lo mejor ya veríamos más probable que la acabase superando. Lógicamente, como siempre os comentamos, nosotros no sabemos qué va a pasar, a lo mejor la rompe muy fuerte y sigue con las subidas, pero nosotros pensamos que lo más probable, y viendo estas fuertes subidas, es que por lo menos, bueno, se tome cierto descanso. Vamos a verla ahora en velas semanales. En el caso de velas semanales, como veis, lo positivo, pues es que ya está por encima de la media móvil, 200, en este caso venía claramente bajista, lleva un tiempo desde prácticamente inicio de 2024, como veis aquí, prácticamente plana, y aquí, como veis, bueno, la conseguía superar, y de momento ya se está girando al alza, eso es lo que antes es positivo, y bueno, podríamos ver más subidas en esta acción, como comentamos. Eso sí, como veis, comentamos que lleva las últimas semanas con subidas prácticamente sin descanso, llevamos exactamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas consecutivas, como veis aquí, en verde, con velas verdes, así que como comentábamos en velas diarias, pues nosotros seguimos pensando que lo más probable es que, bueno, que algún descansito le podría venir bien. Y aquí, como veíamos, bueno, está en la zona de resistencia, sobre todo esta primera zona, lo vemos aquí marcado, que prácticamente ya es por donde se encuentra, esta primera zona, como veis aquí, pues no ha habido ningún día, pues, bueno, ninguna semana, mejor dicho, entonces también las semanales, que haya conseguido cerrar por encima de esa zona. De hecho, el cierre de esta semana, como veis, que está justamente en esa zona de 2,54, y 4, pues, bueno, el cierre estaría incluso por encima de los cierres que nos dejaba, tanto en 2021, como aquí en 2020. Vamos a ver si lo vamos a ampliar esta zona, para que se vea claramente lo que os queremos explicar. Aquí podéis ver, que bueno, que pese a que tiene ahí zonas de resistencia, el cierre más alto que nos dejaba en este 2020, en esta zona que estaba aquí cerca, era en zona de 2,42. Y luego, más adelante, también volvía a acercar estas zonas de resistencia, el cierre más alto quedaba en zona de 2,44. Así que el cierre de esta semana es el más alto desde, como podéis ver aquí, desde 2021, y desde este pico que nos dejaba en 2020. Como comentamos, está justo, justo en zonas de resistencia, le quedaría un poquito más de margen, pues, ya siempre os comentamos que, bueno, que para nosotros siempre son zonas. Os comentamos prácticamente esta zona de 2,66, que justamente, bueno, la mecha de la vela que nos dejaba aquí como máximo, en esta subida que tuvo en 2020, después de estas grandísimas caídas. Así que, bueno, si esta semana que viene fuese capaz de superar esta zona de resistencia, sería positivo, pero aún superándola, bueno, nosotros seguimos pensando que cierto descanso no le vendría mal. Como hemos contado, ocho semanas consecutivo, subiendo sin parar. Y eso, bueno, lógicamente, pues, algún tipo de descanso podríamos acabar viendo. Por último, vamos a verla, en este caso, en velas mensuales. Siempre que se invierte a algún plazo, como nos gusta a nosotros, pues, nos gusta también ver las velas mensuales, porque, bueno, se ve más claro los movimientos que están haciendo las acciones. En este caso, nosotros tenemos marcado, como veis aquí, vamos, acaso, a borrarlo para que luego se vea claramente. Comentamos aquí los mínimos que nos dejaba en 2020, prácticamente los mínimos que se vienen aquí en 2022, están en la misma zona. Y aquí, como veis, pues, bueno, tenemos esta zona, vamos a seguir desplazándola a la derecha, como veis. Pues, bueno, teníamos, como comentábamos, aquí esta zona precedente de soporte y aquí nuevamente tocaba esta zona de soporte. Aquí teníamos este máximo, que es zona de resistencia y es justo donde se ha quedado, en este caso, todavía también en velas mensuales IAG. Nos quedaría el cierre de este próximo lunes, día 30, para ver cómo acaba finalmente la vela mensual. Vamos a ver si es capaz de superar esta zona de resistencia. De superarla, pues, se podría marcar tranquilamente un objetivo alcista, que sería justamente el ancho de este movimiento que os acabamos de mostrar y sería, bueno, marcarle un objetivo alcista hasta esta zona de los 4.06. Así que, bueno, muy atentos a lo que suceda el lunes y, bueno, podríamos ver cómo contamos más subidas para esta acción. Aunque, bueno, ya llevamos, como hemos dicho en velas diarias y semanales, mucha subida, así que tenemos cierta precaución. No pensamos que se vaya a caer, nosotros lo que comentamos, vamos a verlo antes de ver a diarias, es que no pensamos que se vaya a desplomar, simplemente pensamos que una vez que está en zonas de resistencia, pues, bueno, se puede agarrar unas semanas o unas sesiones aquí en un movimiento lateral, yo que sé, caer hasta esta zona de 2.40 y estar tonteando, por decirlo así, entre 2.40 y 2.54, 2.40 y 2.54 o incluso esta zona de, como comentamos, de los 2.66 para luego ya sí que acabar rompiendo. O sea, sería nuestra idea así que, bueno, vamos a ver qué acaba sucediendo. Lógicamente, una vez que ha superado también la media móvil 200, pensamos que sería negativo que la acabase performando a la baja, así que es una zona que vamos a ir vigilando en IAG. Bueno, eso es lo que nosotros vemos en IAG, como lo hemos contado en otro vídeo, la idea no es que operéis digamos con las ideas que nosotros os traemos en estos vídeos, simplemente, bueno, traeros nuestra visión y vosotros, pues, lógicamente, operar a razón de lo que vosotros veáis. Nosotros simplemente estamos plasmando la idea de que están zonas de resistencia, en resistencia no se suele comprar, lo que se suele comprar es cuando la supera y de momento para superar la tendría superar la zona de los 2.66. Bueno, pues, hasta aquí el vídeo de hoy de IAG. Si os siguen gustando estos vídeos de una sola acción, lo podemos seguir haciendo y nos podéis dejar también en comentarios qué acción os interesaría que os analizáramos. Así que, bueno, como siempre, os dejamos el disclaimer y como siempre, muchísimas gracias a todos los que han llegado hasta el final del vídeo por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.